El florido pensil es un florido jardín, o sea que el florido pensil es un florido jardín florido. Es una reiteración absurda y lógica por la cual se pasaba en una de las letras que se puso al himno nacional, se pasaba, se cantaba sin tener la más mínima consideración de qué se estaba cantando, la más mínima idea, y como dice en el texto, ni mucho interés por averiguarlo, pero es una metáfora de aquella educación, de aquella forma de aprender y de memorizar reiteradamente algo sin pensar y reparar en qué estás diciendo, cantando o haciendo. Una educación que a la mujer la dejó completamente, prácticamente anulada. No sé si anulada o todavía peor, casi como... Predestinada. Dolida. Sí, me atrevería a decir, ¿no? Era como tener, bueno, sí, realmente aquella educación o aquella deseducación, como suele decir Andrés Opeña, el autor del ensayo original. En el caso de la mujer, bueno, solo tenía una doble... Era instruir para tener una doble condición, la de dar hijos a la patria y ser esposa subisa y resignada y entregada, ¿no? Entonces, todo estaba organizado para, bueno, pues para cumplir este destino, este destino vital, ineludible, por lo visto, ¿no? Entonces, era ignorada, pero... Bueno, no ignorada, pero sí absolutamente condicionada, pues a esa exclusiva doble condición de madre y esposa, ¿no? Se puede decir que casi desterrada. Ya. Desterrada, sí. Sí, sí. Desde la vida, desde luego, de la vida cultural, social, política, es decir, de una gran parte de la vida, intelectual... Bueno, eso... Poder participar en la sociedad, en todo. Yo creo que lo peor es que cuando tú desde pequeña, desde niña, tienes que aprender de esta manera, que por ser mujer ya eres algo menos, ¿no? Y eso es algo que si no te pasa, dices, pero ¿cómo puede suceder esto? O ¿cómo esto se puede permitir, no? Y yo creo que además lo malo es que todavía, aunque han pasado muchos años de todo este tiempo, que ahora lo recordamos con un poquito de ironía y de poder reírnos de todo esto, que creo que lo que hay que tener en cuenta es que todavía la sociedad, o cómo estamos las mujeres en esta sociedad, pues viene un poco marcada por aquello que se nos inculcó como con un cincel, así como en el ADN, digamos, ¿no? Florido Pensín es una marca, es un sello en el mundo de las artes escénicas en nuestro país. Primeramente fueron ellos, que es el texto original. ¿Por qué ahora ellas? Pues por un poco de casualidades de la vida, a ver, no es casualidad que sean ellas porque eso era un anhelo antiguo, ¿no? Cuando leímos hace veintitantos años el ensayo de Andrés Opeña y nos gustó mucho y nos estrujamos el cerebro para cómo llevarlo a escena, porque la adaptación de un ensayo, pues a priori tampoco era, o sea, no era fácil. Claro, el ensayo está escrito desde la realidad de Andrés, una escuela, una escuela de, una clase de niños, ¿no? Bueno, el Florido fue un trabajo muy largo, hecho con muy pocos medios, sin ninguna... O sea, la gente cree que igual tú tienes alguna consciencia de que estás haciendo un fenómeno sociológico, a más de un éxito teatral es un fenómeno sociológico casi, ¿no? Nosotros se hizo el Florido en unas condiciones muy frágiles, después de una crisis, la crisis del 92, más o menos, dejó a la compañía muy tocada y todo el mundo que se acercó al Florido, digo, actores, técnicos, tal, todos estábamos en una situación bastante... Difícil. Bastante difícil, por unas cosas o por otras, ¿no? Nosotros siempre hemos sido los primeros sorprendidos de la trascendencia que cogió el Florido, ¿no? Bueno, cuando pensábamos en... veíamos las escuelas, las escuelas físicas, que yo las recuerdo, donde estaba la puerta que ponía niños y otra que ponía niñas, más de una vez nos asaltó las ganas de hacer la versión... Entrar a ese mismo cole, pero por la puerta de las niñas, ¿no? Además, Andrés Opeña sí que escribió después del Florido Pencil un libro que se llama La Morena de la Copla, donde abordaba, bueno, la formación de la mujer no solo desde la escuela, sino también eso, desde los mensajes de las canciones, lo que pasaba en la familia, la transmisión del pensamiento hacia la mujer desde diferentes estamentos, ¿no? Desde la iglesia, desde el confesionario, la familia, etc. Entonces, bueno, siempre había sido una ambición, pero no encontramos momento porque fue tan denso a la vida del pensil pues que era difícil como ponerse a hacer más, ¿no? Hace dos años y pico, pues nos propusieron desde Barcelona hacer, volver a montar el Florido Pencil, hombres, y ahí dijimos no, dijimos no. Es el momento de hacer de las mujeres. Es el momento de hacer eso que pensábamos siempre que había que hacer, que es entrar por la puerta de las niñas. Y además creemos que, bueno, que tiene, bueno, que se enlaza mucho mejor con la vida de hoy, que muchos de los, bueno, que sigue siendo un espectáculo donde, bueno, donde la risa es un poco la terapia, bueno, la terapia más y exorciza un poco, pues, mucho de aquello que se vivió. Estas mujeres con las que te cruzas en la calle, tienen 50 y tantos, 60 años para arriba, que vivieron en aquella escuela, que mucha gente desconoce cómo se criaron, pero estamos hablando de esas mujeres de hoy, no de niñas de hace 40 años, ¿no? Y, pues eso, nos parece que el Florido era, debíamos casi, casi esta versión. Y por eso, pues, cuando salió la posibilidad de remontarlo, pues Mireia hizo la versión, la producción en Euskadi, yo hice en Barcelona, se estrenaron prácticamente a la vez y enseguida, pues, tuvimos la complicidad del Marquina para decir, tenemos que hacer esto en Madrid y nos planteamos, pues, bueno, pues, hacer una escuela madrileña y aquí estamos. Solido Pensil Niñas, dirigida por un director, por una directora, por una directora, por un director. ¿En qué no os habéis puesto de acuerdo en la dirección? Bueno, lo solventamos, ¿no? En lo que no nos, tampoco no es que nos pongamos, que no nos pongamos de acuerdo en muchas cosas. Tenemos cosas como más pequeñitas, ya de colores como, digamos, ya como de... Matices muy pequeñitos. Eso es, como... Pero llevamos toda la vida trabajando juntos, nos conocemos, sabemos el uno del otro y entonces pactamos bien. Yo creo que es eso. Uno cede por aquí un poco, pero de todas formas, no hay grandes discusiones artísticas, digamos, con el espectáculo. Y menos conceptuales. En un momento determinado, nosotros, además, esta versión, o sea, la versión Mujeres, la montamos cada uno por su cuenta, es decir... Al mismo tiempo, o sea... Sí, se estrenó prácticamente el mismo día la versión en el Teatro Arriaga y en el Teatro Poligrama en Barcelona. Bueno, ya estuve algunos días en Barcelona, yo algunos días en Muscadi, pero cada uno un montón. Entonces, bueno, inevitablemente siempre hay pequeños matices. Hay momentos que dicen, yo he hecho hasta aquí, yo hasta aquí, ah, ostras, pues bueno, pero... Bueno, hay momentos que siempre dices, no, mejor me gusta esto, pero hay momentos que dices, no, no, está mucho mejor así, y va. Llevamos muchos años que a veces trabajamos juntos y a veces no, pero trabajamos juntos muchas veces, con lo cual ya sabemos de qué pie cogeamos y ya está. Conocéis perfectamente la relación del público con la versión original, que es Ferio Penisil. Y también conocéis ya la reacción del público, con el Ferio Penisil-Niñas, en catalán y en euskera, ¿no? En euskera y en castellano. Y ahora en castellano, pero en castellano todavía la reacción del público no la conocéis. En Madrid no la conocemos, digamos, porque... En Madrid no, en castellano sí, porque la versión vasca es en castellano. Bueno, tenemos toda en euskera y en castellano también, quiero decir. ¿Cómo ha sido la reacción del público? Da igual que sea euskera, vasca, castellano, catalán, lo que importa es un poco esa doble reacción del público, que a lo mejor ya vio la versión de niños, y que ahora han vuelto a ver esta versión de niñas. ¿Cuál ha sido la reacción de ellos en general? La reacción, sobre todo, es que el público se lo pasa muy bien. Sabes que es una obra que sirve para curarse de algunas cosas que había que curarse, yo creo, todavía. Y los que se sienten más identificados porque les ha tocado vivir esta escuela por edad, digamos, pues lo bonito es que cuando termina la función pues se te acercan o les oyes hablar a ellos, digamos, pues de concretos suyos de su escuela, de que tuvieron una profesora, o anécdotas, a mí me pasó esto, o incluso ya en el espectáculo, muchas veces como cantan las canciones que se sirven desde el escenario, o algunas respuestas, ese tipo de cosas. La gente más joven, pues lo bonito es encontrarte también con las reacciones de ellos y de darse cuenta de que esto sucedió de verdad y que es muy importante. Hay una cosa que me ha gustado mucho, no digo porque creo que me está escuchando, que una de vuestras actrices ha dicho que la función le ha servido para entender mejor a su mamá. Sí. ¿Para qué os ha servido a vosotros la función? Es que es importante, sí, sí, es cierto. Sí, no, en eso además va muy encaminada porque el pensil tiene una virtud, hay pocos materiales que favorezcan un poco el encuerzo internacional, es decir, es como que todos, generalmente, todos tenemos. Es verdad que esta escuela la vivió la gente que tiene de 50 y largos para arriba, pero es verdad que cuando entiendes qué ha vivido tu madre o qué ha vivido tu abuela y por dónde ha pasado esta escuela, te despierta un montón de preguntas, de interrogantes y de crear un poco vínculo. Es una función que yo siempre digo que es fabulosa para que le digas un día a tu abuela, abuela, te invito mañana a ver el frío pensil, pero voy contigo o al revés o para que una madre le diga a su hija, ven, que te voy a enseñar lo que me contaban a mí cuando ibas al cole, cuando iba al cole como tú vas ahora, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse generacionalmente que no es habitual, hay pocos materiales que sean tan... Porque todas hemos pasado por una escuela y todos hemos pasado por una familia y todos hemos tenido un barrio y todos hemos sido... Pues hay algo que lo entendemos todos, incluso aunque no hayas vivido esta época, ¿no? La reacción ha sido, pues ha sido igual que... Yo creo que el carácter, el tipo de reacción ha sido la misma que cuando el pensil. Muchas mujeres se acercan y dicen ya era hora de contar esto, bastante normales hemos salido para todo lo que vivimos y bueno, y hay mucha gente que sí nos ha dicho joder, es que tiene mucha más vigencia y mucha más mala leche hacer la dosión niñas ahora que aquella que tuvimos, que bueno, que afortunadamente la parte más política ya la vivimos con una sensación un poco de documental, documental de época. Un poco más lejana. Yo creo que el hallazgo fue ese, pero eso viene ya del ensayo de Andrés Opeña, quiere decir que él ya presentaba así el libro. El ensayo de Andrés Opeña se basa en una fórmula que es él utiliza textos literales, fragmentos de diversos textos literales de la época y los ironiza desde la perspectiva de un adulto de hoy, ¿no? Y esta es la mecánica, este es el gran hallazgo de poder, que ya viene implícito. Claro, llevar esa escena, encontrar una mecánica para poder servirse a una escena no era fácil y nos costó dar, pues bueno, esta ingenuidad que ahora la vemos y dices, joder, qué bueno, ¿no? De estoy mirando la pizarra y tengo 10 años y me doy la vuelta y digo una ironía tal como adulto de 50 y tantos y vuelvo a ser un niño inmediatamente, esta ingenuidad, pues bueno, era encontrar una mecánica teatral a eso que Andrés ya sirvió y yo creo que sociológicamente fue un exitazo el resto porque realmente era una catarsis colectiva un poco de quitarse la sensación de desprenderse de los últimos colectazos de aquella España y hoy creo que en esta función pasa algo parecido además añadiendo un poco, pues eso, que realmente la mirada a los conflictos de género que todavía tenemos y que están inscritos en muchos comportamientos y en muchos hábitos, pues es lo que produce un poco esa misma sensación. Muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.